Hola, bienvenidos al canal de Hermanas Nunes. En toda la sección, hablemos de libros. Durante este mes, he leído varios libros. El primero es el de Mel. Es sobre una niña que se vuelve anoréxica debido a varios comentarios que le hacen. Bien, mi opinión del libro es que te ayuda a resolver y todas las preguntas que tienes sobre la anorexia. También he leído otros. Este libro es uno de mis favoritos. Este libro es espiritual. Y mi opinión sobre este libro es que es una muy buena lectura. Bueno, a mí me pareció. Y te enseña muchas cosas. También leo digitalmente, como bajo la misma estrella. Este libro, definitivo, es mi favorito porque es sobre amor. Te enseña que a pesar de tus problemas, debes seguir adelante y lograr tus sueños. Bueno, realmente se los recomiendo y es muy padre este libro. Regálenlo, préstenlo, no sé. También uno de mis favoritos es Eleanor y Park. Este libro es de que, de los estereotipos, no importa si eres flaca, gorda, hay alguien que te va a entender que le vas a gustar. Y la verdad para mí no me gustó el final. Pensé que iba a ser más bonito, pero no me gustó tanto el final. Y les recomiendo este libro también, si lo tienen, préstenselo, regálenlo, no sé. Si te ha gustado esta sección, dale like, comenta qué libros te gustaría que hablara y suscríbete, eso nos ayudaría mucho. Proyecta tus valores, fomenta la lectura. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!